¡Salta, salta, salta! ¿La cuerda puede saltar? No, pero yo puedo saltar la cuerda. ¿Las matatinas pueden saltar? No, pero puede saltar en forma de matatina. ¡Así es! ¿El conde con tal puede saltar? ¡Sí! ¡Yo salto de alegría porque yo amo contar mis saltos! ¡Un salto! ¡Dos saltos! ¡Tres saltos! ¡Cuatro saltos! ¡Qué pasa!